Si o si... Pero... Creo que no tendríamos que bajar ya, eh. Si es aquí, hay que decir que nos hemos alejado. No sabemos acercarnos demasiado. Buenas noches. ¿Está todo bien por aquí? No hay que tomar eso, como no sé. No me va a ocurrir. A ver si adivino. Mira si incluso puede pensar igual que yo. Es que solo viendo por donde viviste. Ya, llevaba un rato persiguiéndola realmente. Las montañas son curiosas. Sigo diciendo que estamos a mano con esas cosas. Lo sé bien, no se preocupe. Por cierto... Le te vi a una, ¿cierto? Y va atrás de usted un señor con machete. Eh, el señor que se encabezas ahí. Si, es lo que tengas a mano, jodís. Gracias. 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 ¿Estás quemada? Sí. Gracias. 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 Tenga cuidado Fin tiene... Fin Corran Cuidado, cuidado, fin, fin, fin Tenga cuidado Para Blackwater Y no hay de qué, cuídate de los míos Y no dejamos de ser compañeros, después de todo Tenga cuidado Tenga cuidado ¡Suscríbete! 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 Tengo una de las tochas. ¿Queréis venir? ¿Quién? Vale. ¿Dónde es? A ver. En la nieve. ¿Otra vez? Creo que se acaban de reponer, ir a mirar. Sí, es la más grande. ¿Y quién es Thomas? O sea, ¿y dónde está Thomas? ¿Quién es Thomas? ¿What? Fue a las migas de Strauberry. Ah, vale, vale. A repasar. Pues vamos a Strauberry de ahí a la nieve. Sí. Yo que voy a Strauberry para ver una cosa de las cosas. Ah, bueno. ¡Oh! ¡Berdos! ¡Buen día, señor! ¡Eh! Señor, nunca le han dicho que es de mala educación molestar. ¡Eh! Tú y yo tenemos que hablar. ¿No crees, señor? ¡Eh! ¡Buen día! ¡No! ¡Quiero que yo no soy tú! No, 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 no. No me jodas. No me jodas. Me cago en Dios. No he visto nada. ¿De qué no? ¿Me encuentras bien? Ah, está, 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 está. De peor ese estado. Eh, caballero. Ha sido un transeúnte que por lo que se ha decidido, eh, disparará varias veces sobre nosotros. Vale, todo solucionado, ¿no? Eh, se podría decir. Bueno, pues nada. No lo veo el médico. Buenas tardes. Y, ¿tú estás bien? ¿No te ha dado ninguna pala? ¿Estás...? Digamos que he sido medio escudo humano, pero... Ay, creo que va a ser un día de debernos una todo el rato. Sí, tiene pinta. Ah. ¿Todo bien? Eh, se podría decir. No sé, pero ha dicho que es muy posible. Hola, Ana. ¿Que es muy posible el qué? Que demora. Que se vaya a morir, ¿pero de qué? No sé, me ha dicho algo de anemia y no sé qué me va a amar. Eso estamos comprobando. Ah. Cuidado. Anemia, pero... Eh. Si tuvieras eso, es porque hiciste algo que no... Anemia, no comer bien, no... ¿Sabes qué significa anemia? Lo de comer bien lo llevamos chungos, pero así es. Sí. Bueno, sigo con la medición... Con la... Con la... Con la revisión médica. De ahí me da la mejor. Y posiblemente esté loco por lo de... Lo de... Lo de Juancho y... Sofía y... No sé, perdón. No, fin. Eso. Que... Sigo con la revisión. Te voy comentando, fin. Vale. Sin estrés a estrés. Bueno. ¿Qué coño le pasa a ese? Que... No sé, pero yo por lo que he escuchado se está murriendo, pero no sé exactamente por qué. No, hace unos días sufrió del límite de estrés. El cuerpo ya le estaba avisando que si no pasa, moriría. Fue estrés. Y ya quedo típico, no. No parro. Mmm... A medias. Sí, descanso un día, pero... Quiero volver al servicio, quiere estar todo el día... Y bueno, tampoco su propia hermana... Eh... Sí, es más dura, lo entiendo. Pero también él se las busca. En plan, no se encuentra ni uno en el otro la calma. Ay, Dios mío. Bueno. Vamos subiendo para la cajeta. Sí, vamos a... Traverri. Sí, porque la mía está en la nieve, así que... La que caiga antes. No. 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 Vamos para allá, pues. No. 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 No, no. Pero sí, no pasa nada igualmente. Yo sé que la madera ha estado poco por... Lo he puesto aquí. Lo he puesto aquí. Puede, puede... Puede viajar con una rueda, eh. Que ya viaje red de Bulls hasta aquí. Lo que me da risa es que va más rápido. Es verdad que aquí alguien tiene la recompensa. Vosotros seguís para adelante si queréis, no se alcanza nada. No, no, pero... Cuidado. Ok, a veces ocurre. Sí, voy a dejar pasar. Está bien. No, no, irá en el... ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? La mía era en la cerca del llevar antena. Puedo quemar el otro. Ah, el otro. Vale, vale. Y al lado, bueno, te van a reparar la carreta. No, no. Este es el que cambia la pintura pero... Ah, bueno, también puede ser así. Hombre, no. Hombre, no. Perdón, ya me voy al caballo ¿Qué pasa? Bueno Perdón, ya me voy al caballo 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 Perdón, ya me voy al caballo